Bueno, como a los 6 años sufría un caso de abuso sexual. Abuso del señor que trabajaba con nosotros y se metía a mi cuarto en las noches. ¡Ay, Bibi! ¿Por qué no eres una niña normal? Esta es una de las frases más conocidas a nivel internacional. Y cada vez que la decimos sabemos perfectamente a quién nos referimos. Regina Blandón es una de las actrices mexicanas que se ha ganado un gran renombre. No solamente por su enorme trayectoria actoral, sino también por sus posturas políticas. A favor de los derechos de los infantes, mujeres y la comunidad. A Regina Blandón literalmente la vimos crecer frente a nuestros ojos. Por esta razón, a través de una entrevista, Regina nos sorprendió bastante al abrir su corazón. Y contarnos un detalle de su vida que lo tenía muy guardado. La joven de 31 años de edad habló sin tapujos sobre cómo una persona se aprovechó de ella. Mientras era menor de edad. O sea, bueno, fue un abuso del señor que trabajaba con nosotros en la casa de Acapulco de mi abuela. Durante una entrevista para el canal de YouTube de la periodista Isabela Scurain, Regina nos habló un poquito acerca de este hecho que marcó su infancia. En ocasiones anteriores, Regina Blandón había tocado a medias este tema. Pero en esta ocasión, ella decidió explicar el por qué. Es importante no guardar silencio si es que a ti te ha pasado algo similar. Y se metía a mi cuarto en las noches. No hubo una violación como tal, pero hubo abusos. Bastante seria y completamente fuera del personaje de Vivi Peluche, Regina Blandón explicó cómo nuestra propia sociedad nos ha llevado a guardar silencio durante toda nuestra vida. Con sus propias palabras, Regina mencionó. Creo que lo que nos ha enseñado el machismo sistémico ha sido minimizar lo que nos pasa a las mujeres. Siempre somos la histérica, la lógica, la que está exagerando. Entonces, cuando se trata de una b***, nadie nos cree. Cuando el tío, el abuelo o la persona que trabaja en la casa comete cosas así, luego nos dicen, no seas exagerada. Y de pronto las infancias no se dan cuenta, porque vivimos minimizando la violencia. En este sentido, Regina Blandón, quien le dio vida a Vivi en la familia Peluche, narró que todo lo que le sucedió pasó cuando era tan solo una niña. La persona que se aprovechó de ella fue un hombre que trabajaba en la casa de Acapulco, que tenían sus abuelos. Al parecer, este hombre llevaba años y años trabajando ahí. Era una persona de confianza. Además, este hombre, según Regina, estaba casado con la cocinera de la casa. Regina contó que tristemente en las noches, este hombre se metía a su cuarto. Y a pesar de que en ocasiones su hermano estaba ahí dormido, él nunca se acordó de estas situaciones hasta hace relativamente poco tiempo. Regina platicó que ella no quería contarle a sus papás, pero sí le contó a uno de sus primos en su momento. Él fue quien le contó a los padres de Regina lo que le estaba sucediendo a la pequeña. Yo tenía 6, 7 años, algo así. Entonces les digo a mis papás, mi papá estuvo a punto de matar al cabrón. Después de esto, Regina platicó que estuvo muchos, muchos años en terapia. Tanto ella como su familia tuvieron que quitarse el estigma y la pena de hablar sobre este tema. Sí, se trataba en terapital hasta que vi que sacarlo, ayuda y... Durante esta entrevista, Regina hablando no aprovechó el momento para mandarle un mensaje. A todas aquellas personas, sean hombres o mujeres, que han vivido este tipo de aprovechamientos, que no guarden el silencio. Regina contó que incluso a muchísimas de sus amigas les han pasado situaciones similares. Y eso es bastante triste. Cada vez lo hacemos más común. Regina contó que es un reflejo de lo que se vive aquí en México y que tristemente pasa en todos los estratos sociales. Por favor, háblenlo. O sea, porque si no va a seguir pasando y esas s***** tardan mucho en sanar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Famosos.